Este es el estriba del chino darte y los gatos Másame por haberme enamorado, sentí el amor de tus besos y caricias Mi corazón sufrirme al que es traicionado, a quien amé y le tragué todo mi cariño Sigo un dolor, al jugar con mi amor, como tu falso amor, lágrimas te la harás Sigo un dolor, al jugar con mi amor, como tu falso amor, lágrimas te la harás Y que el otro amor que me haga cambiar, tus caricias y tus besos, y tus besos también Másame por haberme enamorado, sentí el amor de tus besos y caricias Mi corazón sufrirme al que es traicionado, a quien amé y le tragué todo mi cariño Sigo un dolor, al jugar con mi amor, como tu falso amor, lágrimas te la harás Másame por haberme enamorado, a quien amé y le tragué todo mi cariño Másame por haberme enamorado, a quien amé y le tragué todo mi cariño Sigo un dolor, al jugar con mi amor, como tu falso amor, como tu falso amor, como tu falso amor, lágrimas te la harás Y vendrá otro amor que me haga cambiar Tus caricias y tus besos también Y vendrá otro amor que me haga cambiar Tus caricias y tus besos también Y vendrá otro amor que me haga cambiar Tus caricias y tus besos también Y vendrá otro amor que me haga cambiar Sus caricias y tu besos también Y dentro otro amor que me haga cambiar Sus caricias y tu besos también Y dentro otro amor que me haga cambiar Tus caricias y tu besos también Y dentro otro amor que me haga cambiar